Damas y caballeros, mi nombre es Juanín, bienvenidos a un nuevo episodio de las Aventuras de Perle. En el episodio de hoy vamos a ver la estrategia para derrotar al Cónclave del Viento, estos tres Dijines malditos que vienen antes de Alakir, en modo de diez personas. El Cónclave del Viento es un concilio formado por cuatro grandes Dijines, llamados Sanchal, Nesir, Rohash y Siamat. Lamentablemente Siamat se murió en alguna parte, creo que fue en el Pináculo del Vórtice, donde lo mataron cinco héroes en modalidad heroico y que no sacaron absolutamente nada bueno, o puede que sí. La cosa es que Siamat murió y el Cónclave del Viento perdió un poquito de poder, pero básicamente ellos siguen comandando a los Elementales de Aire, que son las grandes armadas de Alakir para derrotar al mundo y expander muerte y devastación por donde quiera que vayan. Los ingredientes para esta pelea van a ser dos tanques, tres sanadores y cinco atacantes, al menos uno de esos atacantes es muy recomendable que sea rango, y muy recomendable que sea cazador, porque son así de geniales. Pero cualquier personaje que pueda hacer daño a rango puede cubrir ese rol específico, porque va a tener una función muy muy específica en el encuentro. El ingrediente secreto de la pelea contra el Cónclave del Viento es la coordinación y la buena comunicación. No hay forma de que esta pelea salga si los equipos no están bien coordinados, esto es porque toda la banda va a estar separada en tres plataformas distintas, y entre plataformas distintas van a estar sucediendo tres cosas distintas, así que todos tienen que estar comunicándose todo el tiempo, de la forma que sea, para poder evitar la mayor cantidad de problemas posible. Como estructura general del encuentro, cada uno de los Dijines tiene 90 puntos de energía que va a ir recuperando a lo largo del encuentro. Cuando cada Dijin llega a los 90 puntos de energía va a ser un ataque super hiper mega especial, que va a hacer mucho daño o va a ser una gran molestia para todos los que estén en las plataformas. Así que es imperativo que todo mundo reaccione a esos ataques. Junto con eso, si algún Dijin llega a quedar solo en alguna plataforma después de iniciado el encuentro, va a lanzar un perjuicio a todos los otros miembros de la banda, que ciertamente va a hacer a todos huipear. Así es. No importa qué hagan, si alguien deja alguna plataforma sola, ese tipo los va a huipear. El encuentro acaba después de que la banda es capaz de derrotar a cada Dijin después de 60 segundos de la muerte del anterior. Eso quiere decir que tienes 3 minutos para derrotar a los 3 Dijines antes de que resuciten todos y básicamente llegan en el Rage y sea wipe también. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esto es más fácil de lo que se ve. Es cierto, requiere mucha coordinación, pero también es bastante fácil de entender, así que revisemos la teoría y luego vamos a ver un video demostracional. El primer Dijin que vamos a revisar se llama Anshal. Anshal está en la plataforma más al oeste de todo el encuentro y sus habilidades están relacionadas con la vida y la naturaleza. ¿Qué significa eso, Juanín? Eso significa que el tipo se va a sanar y va a invocar plantitas. Si le tienes miedo a las plantitas por alguna cosa que te pasó, sorry. La primera habilidad del jefe se llama Brisa Calmante, lo van a entender como un círculo verde que va a suceder en el piso. Si el jefe se para ahí, se cura. Si los Zats que salen del jefe se paran ahí, se curan. Y si ustedes se paran ahí, no, no se curan. Se van a volver pacíficos y no van a poder atacar ni hacer hechizos. Lo que hay que hacer ahí, el tanque tiene que sacar rápidamente al jefe de ese círculo y si llega a ver Zats, todos los DPS que puedan invocarlos para que ganen el agro, tienen que sacarlos de ahí rápidamente. La segunda habilidad del jefe se llama Nutrir. Ustedes lo van a entender como la habilidad que hace que salgan 5 plantitas alrededor de Anshal. Cada plantita va a tener un aura que pone un daño sobre el tiempo en todos los jugadores que estén cerca, así que hay que matarlos rápido. Y preferentemente de lejos. Esta tarea es muy fácil de hacer para los cazadores porque ellos son muy buenos para, digamos, convertir a los tipos en volantines, arrastrarlos por todas las plataformas y matarlos a distancia mientras hacen una buena cantidad de daño. También se los puede hacer control de masa, se los puede ralentizar, así que no debería haber problema en eso. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les decía que estos tipos tienen habilidades especiales cuando llegan a 90 puntos de energía? Bueno, la habilidad de Anshal se llama Zephyro. Se va a teletransportar al centro de la plataforma y va a hacer la habilidad. Va a sanar a todos los adds que queden, aunque no debería quedar ninguno si ustedes son lo suficientemente geniales como para poder hacer este encuentro. Y va a incrementar su daño y el daño de esos adds en 225% por 15 segundos. Esto significa que va a hacer un montón de daño. En esta parte no debería haber absolutamente nadie en esta plataforma excepto un tanque y un sanador, aunque eso lo vamos a ver un poquito después. Ahora bien, si a ustedes se les ocurre la espectacular idea de dejar Anshal solo en su plataforma, van a venir vientos fulminadores que van a hacer daño de sombras a todos los jugadores que se encuentran en la zona reduciendo la sanación que reciben en un 100%. O sea, wipe. El segundo DG que vamos a revisar se llama Nesir y él es el que está en la plataforma que está al medio y al norte de todo el encuentro y sus habilidades están basadas en la escarcha. Eso significa que ustedes van a tomar mucho daño de hielo y mucho daño de escarcha. Así como en Lich King, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Nesir va a botar una especie de parche de hielo en alguna locación, en algún jugador específico que va a escoger al azar, así que no es tan específico. Pero esos parches, ustedes tienen que vigilarlos bien, se parecen mucho a las trampas de escarcha de los cazadores y si ustedes se paran ahí, no solo los va a ralentizar sino que también les va a hacer daño. Si ustedes se llegan a parar ahí, salgan de inmediato porque no pueden estar parados ahí. No. ¿Cómo se le ocurre? No. La segunda habilidad del jefe se llama Permafrost que es un ataque en forma de cono que hace enfrente de él por 3 segundos y que deja un parche de hielo donde hizo la habilidad. Si usted no es tanque, no se para ahí. Si usted es tanque, parece ahí. La tercera habilidad del jefe es un viento helado que es básicamente un perjuicio que va a causar que todos los jugadores que sean afectados en la plataforma en Esir, no en otras plataformas por supuesto sean propensos a tomar más daño de escarcha. Esto es muy muy peligroso, en especial considerando que existen parches de hielo. Entonces, si un jugador tiene muchos vientos gélidos y está parado sobre un parche de hielo lo más probable es que tenga una gran cantidad de daño o muera. El especial que hace Esir cuando llega a los 90 puntos de energía se llama Tormenta de Granizo. Esto significa que va a hacer daño masivo de área a todos los jugadores que estén en la plataforma de Esir, pero el daño se va a repartir entre todos los jugadores que estén en la plataforma de Esir. ¿Recuerdan como recién les dije que solamente el tanque y el sanador tenían que estar en la plataforma de Anshal? Bueno, el resto de los jugadores que hacen DPS en la plataforma de Anshal tienen que saltar inmediatamente a la plataforma de Esir de forma que todo el daño se acumule entre ellos. También el cazador que va a estar en la plataforma de Rohash que se va a explicar después, por supuesto tiene que estar ahí para ese momento. De esa forma se reduce la sanación que hay que hacer y todo funciona mucho mejor. Y de paso se le hace un poquito más de daño a Anshal que es lo que hay que hacer en realidad. Si llegan a dejar a Anshal solo en su plataforma Anshal va a hacer vientos gélidos estos son otros tipos de vientos que van a hacer wipe en general. No solamente van a hacer daño de escarch a todos los jugadores dentro de la zona no la plataforma, la zona sino que también va a reducir su velocidad en un 500%. Esto significa que todas las habilidades que toman tiempo de hacer básicamente les va a tomar de aquí al 2012 y para el 2012 se va a acabar el mundo así que... Ahora viene el tercer Dijin llamado Rohash pese a que está basado en viento no se mueve mucho. Él va a estar en la plataforma este y como les decía sus habilidades están basadas en viento. La primera habilidad se llama Vendamal Constante que ustedes le van a entender como ah, hay que sanar esto nomás. Es un simple ataque no se preocupen no es nada el tipo de hecho con ese ataque no hace nada onda, sí, aquí estoy te pego solamente sanen eso no hay nada preocupante ahí lo que sí es bastante preocupante sobre este Dijin en especial es una habilidad llamada explosión de viento el jefe se va a poner en una posición específica como colocando la manito para adelante y durante 5 segundos el jefe va a girar y va a generar una muralla de viento si ustedes se paran en esa muralla de viento el jefe lo va a botar de la plataforma y oh, eso es wipe porque va a hacer su habilidad de viento que causan sordera y es como súper raro entonces lo que ustedes tienen que hacer ahí es no ser golpeados por la muralla ahora bien hay una técnica para esto ustedes se van a dar cuenta que cuando Rohash tira la manito para adelante para hacer la muralla de viento se va a demorar un par de segundos entonces ustedes aprovechen de ver en ese momento la dirección hacia la cual Rohash va a tirar su muralla y dependiendo de eso se colocan ustedes en la espalda de Rohash eso va a significar que ustedes van a evitar completamente la muralla y le van a hacer un LOL a él la habilidad que sucede en Rohash cuando él llega a los 90 puntos de energía se llama huracán los va a levantar a todos los que estén en la plataforma en el aire les va a hacer daño mientras esté sucediendo el huracán y después cuando ustedes caigan más daño así que cualquier cosa que ustedes puedan utilizar para evitar ese daño de caída que es en realidad el que hace más daño más daño incluso que el propio huracán es muy bienvenido para caídas levitar no sé ser superman creo y si no hay nadie en la plataforma de Rohash Rohash va a hacer sus vientos ensordecedores esto va a hacer que todos los jugadores tomen daño de naturaleza que incrementen el tiempo y más encima queden silenciados o sea wipe ahora bien cómo lidiar con todo esto super super fácil vamos analizando plataforma por plataforma de partida para la plataforma de Anshal yo les dije que vamos a necesitar un tanque un sanador y el resto de los DPS que estén disponibles excepto el cazador o el mago o el brujo que esté en la plataforma con Rohash entonces ese tanque y ese sanador van a estar tanqueando Anshal así como hola yo soy tanque yo soy sanador y después cuando suceda el especial de los tres jefes que va a suceder al unísono porque eso es lo que sí comparten la barra de energía el tanque y el sanador que estén en Nesir que es el de hielo se van a cambiar con el de Anshal esto es porque Nesir también le va a estar colocando su daño sobre el tiempo y su efecto sobre el tiempo entonces de esa forma el tanque y el sanador de ambas plataformas se van refrescando de los debuffs de Nesir en cuanto a DPS esto es bastante fácil al principio los DPS que estén en Anshal tienen que dañar al jefe lo más posible si es posible dejarlo en 40 o 30% de vida en el primer digamos antes de que llegue el primer ataque especial genial pero la cosa es que Anshal es el que siempre tiene que caer primero luego cae Nesir y luego cae Rohash así que cuando todo el mundo está en Anshal traten de hacer la mayor cantidad posible a Anshal cuando todo el mundo esté en Nesir traten de hacer la mayor cantidad de daño posible a Nesir hasta que suceda la habilidad especial cuando termina la habilidad especial todos los atacantes de rango y todos los atacantes mele se van de Nesir de vuelta a Anshal porque lo más seguro es que Anshal se recuperó un poquito y hay que empezar a bajarlo un poquito más por lo tanto Rohash es como el último que va a quedar con daño y es el último personaje que se va a matar de todas formas así que no es tan prioritario tener tantas personas en esa plataforma porque de todas formas es una molestia si sucede la murallita y los vota a todos así que eso es como toda la estrategia en realidad no hay mucha ciencia sobre cómo organizar la banda lo que sí tienen que ser todos muy muy coordinados el juego va a lanzar un mensaje cuando todos los miembros del conclave alcancen los 80 de energía y eso les va a permitir lanzarse de una plataforma a otra usando estos puentes de viento que son como muy muy geniales y con eso ustedes se van a ir sincronizando después de esto y después de entender de esta forma la pelea el resto es pura práctica ya que ahora revisamos un poquito de la teoría en el Steam casi vamos a ver un video demostrativo eso creo que les va a dejar un poquito más clara toda la situación y cómo hacer bien la pelea así que vamos a verlo estamos por supuesto con el team 3 de la hermandad caos no es necesario que los nombres porque ustedes ya los conocen pero Astolfo va a ser nuestro tanque enanshal de ahora en adelante el de vida el jefe de vida va a mantenerse en medio de la plataforma hasta que Astolfo lo arrastre fuera del círculo que va a invocar para poder sanarse recuerden que esto va a suceder en un par de segundos más lo vamos a ver quizá en unos dos segundos así es ahí está el círculo verde ustedes pueden notarle bastante fácil de divisar Astolfo tiene que sacarlo de ahí en una forma bastante rápida y van a darse cuenta que en un segundo más ahora mismo de hecho Anshal está haciendo la habilidad de nutrir esto va a hacer que salgan plantas en el piso como ustedes lo pueden ver a la izquierda de mi personaje y también al frente de estas plantas van a salir estos adds y estos adds tienen que caer lo más rápido posible recuerden no puede haber ningún add ni tampoco el jefe dentro del círculo verde el círculo verde va a suceder un par de veces dentro del encuentro mientras estemos en Anshal así que no es algo que quede estático en un solo lugar sino que se va a desaparecer y luego Anshal va a invocar un segundo círculo así que hay que estar bastante atento a sacar a Anshal y a los adds de ahí les decía yo que los adds son bastante difíciles de matar si están a rango cercano así que los atacantes de rango como los cazadores brujos magos etc son bastante buenos en esta ocasión el conclave está llegando ya a los 80 puntos de energía así que hay que saltar el tanque el sanador y los DPS de Anshal tienen que saltar a Nesir mientras que los que están en Nesir ya deberían estar saltando hacia Anshal para tomar al jefe aquí en Nesir es bastante fácil lo que hay que hacer simplemente quedarse en la plataforma mientras dure Permafrost mientras dure también esta tormenta va a durar un par de segundos y todo el daño que se genere de esta tormenta se va a repartir entre todos los miembros de la banda que estén aquí encima ustedes pueden ver ahí que se generó en el lado izquierdo el cono de el cono de escarcha que todos los DPS tienen que evitar el tanque no es necesario y a mi derecha ustedes pueden ver el parche de hielo ustedes no se deben parar ahí porque eso los va a ralentizar y también les va a hacer daño de escarcha pueden ver también que estoy ganando un perjuicio que ahora debe estar en 3 stacks que es el perjuicio que aumenta el daño de el daño de escarcha recibido estoy tomando esto porque es necesario también hacer un poquito de DPS en Nesir así que el sacrificio es necesario y de todas formas se va a ir en unos segundos mientras esté en Anshal de vuelta en Anshal es exactamente lo mismo el tanque tiene que sacar a Anshal del círculo verde y tenemos nosotros que matar los Zats y sacarlos del círculo verde también lo más rápido posible esto se va a repetir durante toda la pelea así que si usted está aquí en Anshal esto es lo que tiene que hacer por supuesto matar los Zats en este momento en la plataforma de viento que es Rohash el cazador que está allá junto con el sanador que es Irx en este segundo Dementia que es el cazador allá debería estar haciéndole daño al jefe evitando los remolinos evitando las murallas de viento que va a generar el jefe y Irx debería estar sanándolo la razón por la cual tenemos un sanador y un cazador en la misma plataforma allá en Rohash es para evitar que de partida el cazador que es en realidad el tanque entre comillas reciba demasiado daño de todos los ataques aunque es poco igual es daño y hay que sanarlo y también para evitar que en caso que alguno de los dos caiga no se quede el jefe tranquilo o sea solo en realidad forever alone ustedes saben volvemos a la plataforma de Zir me está enredando un poquito pueden ver que tenemos ahora un parche debajo de nosotros lo hizo al azar me escogió a mi tengo que moverme rápidamente de ellos y no me va a hacer una cantidad inmensa de daño recuerden tienen que evitar ese daño porque Nesir va a estar continuamente aumentando el daño de escarche que ustedes van a estar recibiendo algo muy importante también de notar aquí es cuando los jefes alcanzan los 80 puntos de energía y hacen su especial el cazador que se viene de la plataforma de Rojas tiene que devolverse después pero justo cuando se devuelve va a suceder la muralla entonces ahí tiene que haber un timing muy muy bueno el cazador tiene que estar muy pendiente de lo que está haciendo el jefe en la plataforma que en este caso es Rojas para que de esa forma si él salta no le llega a pegar la muralla esto es algo que se perfecciona en el tiempo de todas formas así que esperen esperen huipear un par de veces antes de antes de perfeccionar por supuesto Massage se les puede hacer AOE se les puede tirar disparos de contusión si ustedes son atacantes melee ustedes pueden hacerle debuffs para poder ralentizarlos no hay absolutamente ningún problema lo que no son inmunes son a los congelamientos a las raíces y cosas así pero si son bastante susceptibles a recibir disminuciones de velocidad pueden ver que Anshal ya está en muy poco daño y con esto ya vamos a estar terminando el encuentro vamos a saltar por última vez a Nesir vamos a darle los últimos escarmientos que se merecen por maldito malvado pueden ver que enfrente de Nesir se genera el cono de escarcha que ustedes tienen que evitar a menos que sean tanques porque eso es inevitable si uno es tanque y luego de este salto vamos a volver a Anshal lo vamos a matar luego vamos a volver a Nesir lo vamos a matar y luego vamos a terminar a Rohash y eso terminaría el encuentro y eso es absolutamente todo lo que tienen que hacer no es una pelea difícil sin embargo tienen que tener muchísimo cuidado para mantener las coordinaciones mantener los tiempos y estar muy muy atento a lo que hace cada uno de los jefes y eso los dejo acá mucha suerte y que estén bien chao chao chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!